Anoche el artista, conocido por todos nosotros, Lucho Salsa, presentó en Resistencia sus 30 años con la música. Pero nosotros queríamos hablar con él de una manera distinta, para conocerlo un poco más, un poco íntimamente, porque cuál es su verdadero nombre, cómo es vivir 30 años de la música en esta parte del país, que nos cuente un poco de sus experiencias y también, por supuesto, que nos deje algunas anécdotas. Lucho Salsa, el artista entrevistado del programa del día de hoy. Bueno, mi verdadero nombre es Luis Ángel Pérez. En el documento, nací en el Hospital Fernández, del paquete Barrio de Palermo, de Buenos Aires. Ya van a ser 57 años. Después, viajando con la familia, por trabajo, en Río Cuarto, a los 8 años, aprendí a tocar la guitarra. Me enseñó un músico que ahora, fíjate que es raro, pero me hace acordar a mí. Un músico que tocaba así virtualmente. Me enseñó los primeros acordes, una zambita acá. Terminé tocando cumbias a los 11 años en un grupo profesional de bailes de Río Cuarto. Ya volviendo de nuevo a Buenos Aires, vinieron los Rolling Stones, Beatles, tenía un conjunto que se llamaba Contramano. Pasa el tiempo, empiezo a tocar en distintas... Te digo, a los 15 años me tenía que esconder de la ronda de la Policía Federal porque era menor de edad y estaba tocando en un club de Plaza 11, en Buenos Aires, por ejemplo. O sea que desde ahí nace todo. Después ya, pasando el tiempo, después de haber tocado con los Cuatro Soles, de haber hecho gira con Roberto Galán, en el programa Si lo sabes, cante, tocaba la batería. Fui baterista de ese conjunto, del grupo estable, digamos, hacíamos gira por todo el país. Y con los Cuatro Soles, ya como guitarrista, compuse mis primeros temas, ya me hice asociosa de ahí. Y un día, después de una corta carrera, dije, bueno, voy a seguir arreglando ascensores como antes y me voy a instalar en el Chaco, en Resistencia. Arreglaba ascensores de casa de gobierno, distintos, incluso hay varios ascensores que todavía funcionan y los instalé yo acá en la ciudad. O sea, ya no había dejado de tocar profesionalmente, pero esto es un vicio que no se puede curar más. Aparte viene con uno, no sé de dónde viene, pero me empecé a contactar con los muchachos de acá, con los muchachos de Playboys, de Alondra. Empecé a tocar un poquito con ellos, empecé a tocar en bailes. Después me convocan para hacer el sonido en Canal 9, los primeros programas en vivo, el primer programa de Sábados Tropicales. Yo estaba ahí en la consola con Pucho Vecini, amplificando los grupos que tocaban en vivo, los grupos que hubieron. Los Conti, los auténticos antillanos, que después fueron el grupo de Estellos y varios más. Bueno, tuvo éxito el programa, que hasta hoy sigue en vigencia. Después viene Alberto Beato, también. Por supuesto le hice todos los ingles de todos los programas, desde Con Otro Aire, en FM Chaco, que era el primer programa de Alberto Beato, que ahora está en San Luis. Y estando ahí, se me ocurre proponerle a Pacalo grabar los conjuntos cumbieros acá en Resistencia, porque habitualmente se iban a Buenos Aires o a Asunción. Bueno, se hace con, rompiendo los pequeños, el perjuicio que tenían los muchachos de querer ir a grabar en Buenos Aires, yo venía de allá y le dije, mirá, es lo mismo. Si tenés talento, lo tenés en el Chaco, en Buenos Aires, en el Paraguay. Eso va con vos, no hace falta ir a Buenos Aires. Bueno, se grabó, fue un éxito, ahí nació lo que es hoy la movida chaquene. Después grabaron los Conti, las estrellas colombianas, qué sé yo, los chaque, el continuado. Y bueno, empezó el camino así. Y entonces ahí los muchachos ya me podaban salsa, porque a mí me gusta mucho la salsa, me gustaba mucho ya la música de salsa. Y siempre, cada vez que tocaba, intervienen muchas grabaciones. En alguna toqué la timbaleta, en alguna toqué el guiro, y ahí quedó Lucho Salsa Pérez. Pero también había un grupo de músicos que me conocían como sonidista. Algunos ni siquiera sabían que yo era músico. Y hacía sonido en el club de un bosco, también atendía la consola de los distintos grupos que tocaban en vivo. Y muchos me conocían como sonidista. Entonces, estando en el programa de dato, o La Juventud, que era un programa para estudiantes, le digo, Alberto, voy a tocar un par de temas, voy a armar algo y toco un par de canciones en el programa para divertirnos, ¿no es cierto? Pusimos Lucho en su salsa, era. Porque muchos querían que yo tenía otra profesión. Entonces, como una especie de broma, digo, bueno, esto es lo que hago yo también. Lucho en su salsa. Me empezaron a llamar por teléfono, un cumpleaños acá, una fiesta allá, mirá, tenemos una cena. Empecé a tocar y hace 22 años que no paro de tocar profesionalmente como Lucho Salsa. O sea, miles de kilómetros, cientos de shows, casinos, casamientos, grandes bailes, bautismos. ¿Qué es eso? Mirá, en todo tipo de eventos, ahí siempre está Lucho Salsa. O sea, el grupo fue creciendo, se fue adaptando a las distintas épocas, fue cambiando la música también. El repertorio no es el mismo que el de hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Y a lo mejor todos esos detalles hacen que hoy siga vigente, con mucho trabajo. Tenemos programado hasta octubre, tenemos programadas todas las fechas así con continuidad. Mirá, el trabajo de músico dicen que es bastante ingrato. Es como cualquier trabajo, ¿no es cierto? Con altibajos, con muchos viajes, generalmente lejos de la familia. La semana pasada nomás estuve desde el miércoles hasta el domingo. Salí el miércoles de casa y volví el lunes a la noche. Y escuchando las noticias, un accidente acá en la ruta, otro por allá. Siempre con cuidado, tratamos, somos conscientes. El grupo de muchachos que tengo, que trabajan conmigo, y yo, ¿de qué? Tenemos que cuidarnos. Entonces, nunca exceso de velocidad, muy poco alcohol, salvo en los ratos libres, por ahí una cervecita, algo así. Lo que la gente puede pensar del músico a veces dice, este vive de fiesta todos los días. Sí, trabajamos, como el ginecólogo, donde lo demás se divierte. Y aprovechamos y nos divertimos nosotros también porque hacemos lo que nos gusta. Normalmente trabajo en casa, ensayando, tengo un pequeño estudio, donde vamos elaborando el repertorio, que vamos a tocar en los fines de semana. Tengo una familia hermosa, tengo una esposa, dos hijas de mi último matrimonio, una hija de 11 años, otra de 15, otros hijos de matrimonios anteriores. Soy delegado del directorio de Sadaí en el Chaco. Tengo muchísimos amigos chamameseros. Y después, bueno, he compartido el escenario con Antonio Río, con Ricky Maravilla. Y de todos voy aprendiendo un poquito. Y eso se va sumando, ¿no es cierto? Así que estoy más que agradecido a toda la gente que me mantiene vigente hasta ahora, hasta a quienes les debo muchísimo, porque vivir de la profesión que a uno le gusta en esta época ya es un logro impresionante. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Cada día de mi vida lo vivo haciendo. Y realmente estoy haciendo lo que me hace feliz. Y me siento muy bien y contento de seguir en esta profesión, con los altibajos que tiene, pero siempre adelante y siempre se cierra una puerta y se abre otra puerta nueva y así realmente podría decir que hasta es muy divertido. ¡Gracias!